Ay, voló y en la fresca mañana, columpiándose entre las flores, saltando de ramón ras, libre vuela. Como estrellas fugaces, como palomas nuevas, con plumas de oro, que en los vientos escribieran, volá, 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 volá. Y en la fresca mañana, columpiándose entre las flores, saltando de ramón ras, libre vuela. Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas. Pero sí que al elegirte libertad es la pava. Al gran dibujante, caricaturista, periodista, Andrés Vázquez Vézola. ¿Por qué la asociación hace un homenaje a Vázquez Vézola? Podríamos preguntarnos, pues, muy sencillo. Resulta que el logotipo que tenemos, la asociación, lo habréis visto en los carteles más de una ocasión, pues es una caricatura de Juan Antonio Martín que Andrés le hizo en su tiempo. Entonces la asociación, sabíamos de esa asistencia, de esa caricatura, y Andrés nos autorizó a que se la robaran. Bueno, yo antes que, ni siquiera os voy a dar las gracias, porque ustedes es el equipo que queréis. De modo que, no os doy las gracias. También tenemos otro regalo para don Andrés Vázquez Vézola y su compañera. Y para Andrés, pues, también como habíamos hecho sociedad honorífica, a ella, pues también a Andrés. ¿Cómo no? Entonces, la Asociación Recreativa Cinematográfica de Ardén, nombramos socios honoríficos de nuestra asociación, Andrés Vázquez Vézola y Angélica, por autorizarnos a utilizar su caricatura de Juan Antonio Martín como logo de nuestra asistencia y por su simpatía. Con tal van, 17 de noviembre de 2017. Asociación Recreativa Cinematográfica de Ardén, de Juan Antonio Martín, que es obra del gran Andrés Márquez de Zola que hoy ha tenido el honor y de regalarnos esta maravilla que es la caricatura de Juan Antonio Barré que es la que estamos utilizando como logo en nuestra asociación. Muchísimas gracias. Mi relación con la asociación es fraternalísima. Después del ejemplo que me dieron de confianza y de amistad y todas las cosas pues para mí ha sido, y que me pidan permiso, bueno, para mí el festival Montalbán su gente, su alcalde, su asociación, yo me siento como si fuera un vecino de Montalbán aunque viva en Granada. Y luego, y luego unos amigos estupendos que son Aurora y Alfonso son, eh, joder, Aurora, madre mía, como dice la copla, como te llamas Aurora despierto a rayar el día, si te llamaras angustia, de pena me moriría. Pues precisamente hacéis lo contrario de lo que hace la industria. Vosotros sí que defendéis el arte, el cine, la cultura, como algo que une a los pueblos y educa a la población para que sea más fraternal. Nadie en Montalbán, yo he visto que sea, los hablan yo no digo que no, pero yo no he visto a nadie en Montalbán que no sea solidario, que no sea amigo. Y yo voy por la calle y hay mucha gente que me saluda. Y digo, mira, no lo hace nadie. Pero encuentro eso verdaderamente muy bien. Yo no creo que haya, en ese pueblo yo no creo que haya racismo, ni que haya odio, ni que haya malos sentimientos. Y eso en gran parte, en gran parte, lo digo en todo, en gran parte se lo debe, yo creo, al festival. Ahora, me pide a mí un consejo para vosotros, para lo que tengáis que hacer. Lo que hacéis creo que es perfecto. Y si no es perfecto, ¿por qué nada es perfecto en la Tierra? Y el cielo no existe. Pero en fin, si hay algo que perfeccionar, yo diría que es una cosa. Los socios trabajan muchísimo. Hay enormemente de películas, muchísimas películas, que tienen que ver. Ahora se dice visionar, pero se dice ver. Que tienen que ver, que tienen que valorar, que tienen que presentar ante el público, que tienen que darse cuenta de cuáles son los valores de cada una. Eso es dificilísimo. La gente, los socios, lo sé porque algunos me lo han dicho, están desrengados al final. La gente, los socios, los socios, los socios, los socios, los socios. Bueno, yo antes que, ni siquiera os voy a dar las gracias, porque estáis aquí porque queréis. De modo que, no os doy las gracias. Y sobre todo lo que me gusta es ir a Montalbán, a ver a mis amigos. Ole, ole y ole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!